El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul 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 tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo puntúa El equipo rojo tiene la bandera Masacre El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo puntúa La bandera del equipo rojo tiene la bandera La bandera del equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo rojo de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. El equipo rojo tiene la bandera. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. El equipo rojo tiene la bandera. Bandera del equipo azul de vuelta. El equipo rojo tiene la bandera. Masacre. El equipo azul tiene la bandera. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo azul de vuelta El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta Bandera del equipo azul de vuelta El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo rojo de vuelta Bandera del equipo azul 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 de vuelta Partida terminada.